bueno con todo respeto nos letaba la madre wey y asi wey cada que iba a hablar y ese chipnito ese chipnito que dice y era verdad ya van a empezar ya volteamos ya la pinche clave de las 50 la mesa yo creo que si y 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